Granada Hay una fuente famosa con veinticinco faroles Me gusta vivir en Granada porque me gustaba a mi La campana de la vela cuando me voy a dormir A la entrada de Granada Calle de los Herradores Hay una fuente famosa con veinticinco faroles Pensamiento tiene el darro de casarse con genis Y la andaito de dode Plaza Nueva y Sacatía La entrada de Granada Calle de los Herradores Hay una fuente famosa con veinticinco faroles Granada canta el son de la ruida Pinta la alhambra sueña con el arba y si Granada canta el son de la ruida Pinta la alhambra sueña con el arba y si Paseito de los tristes donde a mi me gusta ir Mirando a Generalife Mirando a Generalife sacaba mi sin vivir A la entrada de Granada Calle de los Herradores Hay una fuente famosa con veinticinco faroles La cueva del sacro monte guarda lunas encendía Y le van cantando y le van cantando Que toda su gitanería Y a la entrada de Granada De calle de los Herradores Hay una fuente famosa con veinticinco faroles Granada a cantar son de la ruide, pinta la alhambra sueña con el arroisi Granada a cantar son de la ruide, pinta la alhambra sueña con el arroisi Y a la entrada de Granada, calle de los herradores, hay una fuente famosa con veinticinco faroles Granada a cantar son de la ruide, pinta la alhambra sueña con el arroisi Granada a cantar son de la ruide, pinta la alhambra sueña con el arroisi Granada a cantar son de la ruide, pinta la alhambra sueña con el arroisi Granada a cantar son de la ruide, pinta la alhambra sueña con el arroisi ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.